En las anteriores lecciones hemos visto cómo usar el objeto DataAdapter y el objeto Dataset tanto para seleccionar como para insertar o actualizar elementos de un Dataset y posteriormente reflejar estos cambios en la base de datos. Además, hemos visto cómo Microsoft Visual CXR 2005 Express nos proporcionaba una asistente de configuración para los adaptadores que nos hacían el trabajo más cómodo y rápido en entornos desconectados. En esta elección lo que vamos a ver es cómo borrar un elemento del Dataset y que posteriormente, al igual que en los casos de inserción y actualización estos cambios serían reflejados en la base de datos. Para eliminar un elemento del Dataset grabamos al método DELETE especificando el índice de la fila y la tabla que queremos eliminar posteriormente verificamos que el de Dataset ha sufrido algún tipo de cambio e invocábamos al método DELETE para nuestro adaptador especificando el Dataset y la tabla que queríamos que actualizara. Recordaros que cuando configuramos el adaptador éste nos había generado tanto las instrucciones y parámetros necesarios para los comandos de inserción y actualización. Si generamos esta aplicación la ejecutamos podemos ver cómo borrar un elemento y que éste cambio en el Dataset se vea reflejado en la base de datos. ¡Suscríbete al canal!